Anonymous revela supuesto audio en el que Michael Jackson dice temer por su vida. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un tema bastante escalofriante, ya que Anonymous revela audio de Michael Jackson diciendo que teme por su vida. Dicho esto, comencemos. El rey del pop se escucha en una supuesta llamada telefónica, temeroso por tener información de una rep de pedofilia, que estaría integrada por personalidades poderosas de Estados Unidos. El grupo de Hackers Anonymous reveló este lunes un audio en el que, aparentemente, se escucha al artista Michael Jackson un día antes de su muerte, muy asustado por su vida y por la vida de sus hijos. Estas fueron las palabras de Michael Jackson en la llamada telefónica. No sé si debería decir esto. No sé quién podría estar escuchando. Voy a ver un grupo de personas que, si quieren deshacerte de mí, ellos ya no quieren que esté aquí. Señala el audio del icono del pop. Además, agrega, no puedo hablar sobre ello por teléfono. No sé qué me vaya a pasar, pero yo lo siento en mi alma. Solo Dios sabe. Ellos pueden dispararme, pueden apuñalarme, ellos pueden incriminarme, y pueden decir que tuve una sobredosis de drogas. Ellos pueden hacer muchas cosas. Michael Jackson fue hallado muerto en su vivienda. En Los Ángeles, por una sobredosis de propofolio y benzodiazepina, el 25 de junio del año 2009, un día después de la supuesta agravación. Tras la muerte de George Floyd el lunes pasado, el grupo de hackers ha liberado documentos que incriminan al gobierno de los Estados Unidos, a la Reyesa Británica y a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, según informó la revista Foro en México. A continuación estarán escuchando el audio real de Michael Jackson, que fue grabado el 24 de junio del año 2009. Por favor, se recomienda discreción. En la unable de, a la hora de, a las cubretas y su Baran 측 Marcovino, pero no sé, pero no sé, siEER, 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 siEER o siEER, rastroncate, siEER, siEER, siEER He ex hoffe muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.